Amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Soy Douglas Vélez y hoy estoy en la colonia Padre Pío para mostrarles una hermosa casa que está totalmente disponible para ustedes. Por cualquier consulta, duda e inquietud que tengan acerca de esta vivienda, pues me pueden contactar. La casa cuenta con pozo, con bomba y chimbo de presión. También pues hay algunas decoraciones hechas con tabla roca y está muy bonita para que usted pueda tomarla en cuenta. Soy Douglas Vélez y cualquier consulta, duda e inquietud estoy para servirles y también si ustedes quieren venirla a visitar, con el mayor de los gustos pueden programar una cita conmigo a los números que aparecen en pantalla en estos momentos o a través de los números que aparecen en la descripción de este video. Bien, esta es la casa. Estamos hablando de 8 metros de frente aproximadamente por 20 metros de fondo. Vamos a ingresar por el lado de la sala. Ya cuenta con portón motorizado, estilo americano. Vamos a ingresar por la puerta principal, al área de la sala. Y pues al ingresar a la propiedad nos encontramos con este diseño hecho en tabla roca. Con este diseño hecho en tabla roca, acá a mano derecha. Vamos a ingresar. Para que ustedes logren ver todos los detalles con los que cuenta la casa. Esta área de la sala está, pues prácticamente el cielo falso que tiene es de tabla roca. Y tiene múltiples luminarias LED. Un poco de enfoque para que ustedes vean el aproximado de las dimensiones. Vamos a ingresar entonces al área del patio, desde la sala. Muy bien, aquí ingresamos ya al patio. Nos encontramos justamente al ingresar con un arbolito de limón, que ha dado pues muchos limones. Ya se los voy a enfocar. Bueno, por aquí hay uno pequeño. Estamos en el tiempo de la cosecha de limón. Este, por acá se encuentra ya el pozo. El pozo es un pozo perforado. Ya cuenta con bomba y el tanque de presión. Este vendría a ser el patio. De la casa a mano derecha, pues nos encontramos con el acceso al cuarto principal. Pero ya le veremos. Ahorita pues vamos a ver el garaje. Este es el garaje. Aquí pues bien cabe un vehículo grande. Por acá pueden ver ustedes el aproximado de las dimensiones. Incluso podría pues ingresar hasta un camión de los pequeños. Por ahí está el motor. Este funciona a control remoto, ¿verdad? Y también pues con el apagador que se encuentra de este lado. Al ingresar desde este sector del portón, nos encontramos con una puerta amplia que nos da acceso al cuarto principal de la casa. Vamos a ingresar al cuarto principal. Un cuarto bastante grande que cuenta ya con su propio baño. Por acá podemos ver ya las dimensiones aproximadas. Basadas en las losetas del cielo falso. O incluso vamos a bajar un poco la toma para que ustedes vean un aproximado. Hagan un cálculo de las dimensiones basados en el piso. En cada pieza del piso. Bueno, cada pieza de cerámica. Vamos a ingresar. Y pues al ingresar nos encontramos. Este vendría a ser como un pequeño closet que no está cerrado, ¿verdad? Y pues por acá se encuentra el baño. Este cuarto cuenta ya pues con su propio baño. Por acá lo pueden apreciar. Esa ventana pues sale al patio casi al lado de enfrente de la lavandería. Este es el baño. Que cuenta con su respectiva regadera. Por ahí está el drenaje. Y la regadera de este lado. La vista del cuarto pues. Enfocándonos. Desde la parte de atrás. El cuarto tiene dos ventanas que justamente salen al patio. Y las dos puertas de acceso, ¿verdad? Una queda con el patio y otra queda con el garaje. Vamos a ingresar al patio desde este lado. Y pues desde acá comienza también un pequeño pasillo. Con piso cerámico. Antideslizante. Para acceder al resto de la casa. Esta área de la lavandería está techada. Se encuentra techada. Por ahí pueden ver ustedes el detalle del techo. Y vamos a continuar conociendo esta casa por dentro. Una casa muy bonita. Que a pesar de estar construida en un solo lote. Pues se siente la dimensión. Las dimensiones de las áreas no se sienten pequeñas. Se sienten amplias. Vamos a ingresar. Este es la cocina. Este es el pasillo hacia el siguiente cuarto. A mano derecha. Por aquí está el baño. Este es el baño social. Y al final también hay otro cuarto. Vamos a ingresar en estos momentos a la cocina. Para conocer pues la cocina. Y todas las áreas de esta casa de cerca. Esta vendría a ser la cocina. Por ahí pues ustedes pueden apreciar los detalles. Vamos a ingresar para que también logren ver el detalle desde este otro costado. Aquí pues ya se encuentra también con cielo falso. Y al salir desde la cocina nos encontramos con la lavandería. Y el patio. Vamos a ingresar entonces. Esta es la ventana que les comentaba que tiene el baño. Y esta ventana, la puerta y la otra ventana pues son parte del cuarto principal que es bastante grande y amplio. Vamos a ingresar a este pasillo. Aquí justamente a mano derecha. Nos encontramos con el baño social. Este vendría a ser el baño social. Y pues por ahí pueden ver el detalle de este baño. Es un baño bastante amplio. Podemos apreciar que tiene su regadera y el área para la regadera es bastante grande. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente cuarto. Sería el cuarto número dos. Continuando por este pasillo. Nos encontramos ya con el cuarto número dos. Este cuarto ya cuenta con aire acondicionado. Y pues prácticamente el cielo falso está compuesto por tabla roca. También, al igual que la sala. Este cuarto cuenta con su mueble hecho con tabla roca. Por ahí lo podemos apreciar. Y salimos al pasillo nuevamente para tener acceso al último cuarto. Con esto pues ya serían tres cuartos con los que cuenta la casa. Y este pues ya es el tercer cuarto. Que vendría a ser el más pequeño pero se siente amplio. Ustedes pueden ver, a pesar de los muebles con los que ya cuenta el cuarto, pues todavía queda un espacio libre para caminar. Amigos, ya lo saben, nos pueden contactar a los teléfonos que aparecen en la pantalla de su dispositivo o también a los números que aparecen en la descripción de este video. Soy Douglas Vélez y hoy les voy a mostrar un recorrido para que ustedes se ubiquen por donde se encuentra esta hermosa casa. Muy bien, y aquí pues ya vamos saliendo de donde se encuentra la casa. Tiene dos entradas, pero yo voy a salir justamente por la que tiene la calle arreglada. Prácticamente pues en menos de media cuadra nos encontramos ya con esta calle adoquinada. Que justamente aquí a la izquierda vamos hacia la entrada a la cueva. Y a la derecha vamos a salir por esta calle que justamente nos lleva hacia la ruta militar. Muy bien, continuamos. Las disculpas del caso, me estacioné un momento porque recibí una llamada. Pero justamente continuamos sobre esta calle. Aquí, en este punto, giramos a la derecha. Y vamos buscando ya la ruta militar. Y aquí prácticamente estamos a un minuto de la ruta militar. La otra entrada que tiene la casa es por este lado. Llegamos más rápido, pero por acá pues la calle está pavimentada. Acá pues ya estamos justamente atrás de los negocios como La Lorena, que también tienen parqueo en este lado. Por aquí está La Puebleña, que es una panadería, parte de Lácteos Las Ollitas. Aquí ya se encuentran lácteos. Y estamos justamente en la ruta militar. Si nos vamos sobre esta calle, aquí era el conocido como kiosco antes. Si nos vamos sobre esta calle vamos a salir justamente directo al parque. Al parque Guzmán, al centro de San Miguel. Y estamos a menos de cinco minutos. Dependiendo siempre del tráfico vehicular. Nosotros vamos a girar a la izquierda para que ustedes vean los alrededores y lo cercano que está también el centro comercial Ex-Tapachulteca. Por acá nos encontramos ya con negocios como la Pastelería Francesa, Farmacia Brasil, Don Pollo, Farmacia San Rey, Farmacia La Buena. Y pues todo lo que se encuentra también dentro del centro comercial Ex-Tapachulteca, como el Super Selectos. Y más adelante avanzamos un poco más y nos encontramos con Wendy's y la Pizza Hut. Amigos, ya lo saben, cualquier consulta, duda e inquietud estamos para servirles. Soy Douglas Vélez. Me pueden contactar a los números que aparecen en pantalla o a través de los números que aparecen en la descripción de este video. Ha sido un verdadero gusto. Cualquier consulta pues quedo a sus órdenes. Que tengan muy feliz día.